¿Qué está ocurriendo? ¿Qué? ¿Por qué me mueves todo? Adiós, me estoy yendo, no sé por qué Adiós ¿Pero qué le pasa al OBS? No entiendo nada A ver ¿Pero por qué? No puedo ni explicar con palabras Lo que está ocurriendo, a ver Vale Ya entiendo lo que está pasando Igual os sorprende, ¿vale? ¿Queréis saber lo que está pasando? Os lo explico Que soy idiota No hay más, ya está Esa es la explicación, ¿vale? Espero que os haya gustado Soy un completo subnormal, si es que no tiene más No hay más, vamos a ver No hay más, no hay más Vámonos No hay más No hay más Gracias.